Bueno, buenos días a todos. Esta es la cuarta parada que hacemos en este diálogo que hemos establecido con las entidades locales. Es verdad que hemos reunido hoy aquí varias zonas. Hemos reunido la zona de Tafalla, Valdizarbe y también la Ribera Alta. Básicamente lo que les queremos trasladar hoy a los alcaldes, las alcaldesas, que también ellos luego haya un pequeño diálogo, la apuesta por los servicios públicos en estas zonas. De hecho, 28 profesionales sanitarios, bien sea de pediatría o de atención primaria, se van a incorporar prácticamente el mes que viene estabilizando las plantillas. Por lo tanto, una mejora en la calidad de la atención sanitaria. También va a haber mejoras en el tema de seguridad. Creo que la semana que viene, alcalde, si no me equivoco, se va a firmar el convenio con el Ayuntamiento de Tafalla para el nuevo parque de bomberos y también lo que estamos invirtiendo en esos planes de emergencias para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en Tafalla en el año 2019. Y luego también todo lo que se está haciendo de inversiones en el ámbito educativo. Se ha terminado el colegio público de Tafalla. Va a haber una mayor oferta formativa, nuevos ciclos de formación profesional y luego inversiones en distintos centros educativos. Entre ellos también el de Tafalla, que tendremos que volver a construir unas nuevas instalaciones para reorganizar toda esa oferta formativa. Y luego lo que queremos también es que los alcaldes y las alcaldesas nos trasladen cuáles son sus preocupaciones y sus reivindicaciones. Por lo tanto, también hacemos esa labor de escucha que creemos que es importante, que estemos cerca de las entidades locales para que entre todos podamos mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, porque para eso estamos en la política, básicamente.